A mí me encanta la aceituna, es muy especial. Pero aquí hay cantidades. La siembran acá, ¿no? En la costa. Ah, en la costa. Prende un poco más de aceituna. Creo que en la casa hay, pero compramos un poco más. Ya que le gusta. ¿Entero? ¿Entero o sí? Para moler. ¿Qué es? Café para moler. Ah, café para moler. Para moler. Y menos un poquito de aceituna. Café. Y aceituna. ¿No tienes más grande? ¿No? Sí, sí, es más grande. ¿Ya mí me dais? ¿Cuánto? Cuartito, tres, 50. Me dio kilo mejor. Mate, buenos días. ¿Te gusta el café? Sí. ¿10 pesares de papá? ¿Cuánto te veo? 10, 17. ¿Ya va así? Sí. A ver, comproba. Bueno. A ver. Gracias.